Hoy, en Si no lo veo no lo creo, hablaremos de... El chorlito Todos hemos oído la expresión ser un cabeza de chorlito, cuya definición es ser una persona poco inteligente. Pero ¿de dónde viene esa expresión? Para saberlo tenemos que adentrarnos en el mundo animal. Concretamente en un ave que se llama Pluvial o Chorlito. Fue descrito originalmente por el zoologo francés Mazurin-Jakes Brisson en el año 1760. El chorlito está integrado por cuatro especies. El Pluvialis apricaria o chorlito dorado común. El Pluvialis fulva o chorlito dorado asiático. El Pluvialis dominica o chorlito dorado chico o chorlopampa. Y el Pluvialis escuatarola o también llamado chorlito gris o chorloártico. Estas aves se alimentan en tundras, campos, playas y marismas. Su dieta se compone principalmente de insectos, gusanos, arañas y crustáceos y otros invertebrados, que capturan gracias a la vista y mediante la técnica de correr y hacer una pausa, en lugar del constante sondeo de alguno de los otros grupos de aves zancuda. Una de las razones por la cual viene la expresión ser un cabeza de chorlito es porque estos animales hacen sus nidos a ras del suelo, en terrenos abiertos, secos o rocosos, siempre totalmente libras de vegetación arbórea, y depositan allí sus huevos, cosa que hace que otros animales puedan acceder a ellos con mucha facilidad. Otra de las razones se la debe en particular al chorlito egipcio Opluvianus aegyptius. Este ave del que vamos a hablar ahora es un chorlito, pero no pertenece al término científico de Pluvialis, sino Pluvianus, es decir, que es una especie distinta a los demás chorlitos. Lo curioso del chorlito egipcio es que hace simbiosis con los cocodrilos. Se podría decir que es el dentista oficial de ellos, pero ¿cómo se puede ser el odontólogo de este reptil? Pues este pájaro se sitúa en la boca del cocodrilo cuando éste la abre y picotea en sus dientes la comida y restos que le quedan. Esta relación hace que el cocodrilo se ahorre algunas infecciones y problemas en sus dientes y el chorlito tiene la comida que necesita. Por tanto, esta relación es positiva para ambos. Además, el canto del chorlito advierte al cocodrilo de posibles peligros. Los humanos han utilizado mucho tiempo a los chorlitos como marca de que en la zona había cocodrilos y así poder evitar el encuentro con uno de ellos. Aún así, también, este ave se ha llevado el título de ser un cabeza de chorlito por ser poco precavido en este aspecto. Si te ha resultado interesante, por favor, dale a like y suscríbete. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!